Ok, en primera parte vamos a hablar sobre lo que es la función exponencial, algunas características que tiene este tipo de función, cómo yo sé cuándo es una función exponencial, luego pasaremos a graficar una función exponencial, y pues por último analizaremos ciertas cuestiones básicas de lo que se refiere a este tipo de funciones. El día de mañana les presentaré un video en donde hago algunas transformaciones cuando hablamos de funciones exponenciales, eso se hablará el día de mañana, y culminaremos también con lo que es introducción al teorema de Pitágoras, igual ustedes ya han tenido algunas ideas y nociones de lo que es el teorema de Pitágoras, y eso lo estaremos analizando pues el día de mañana. Vamos a empezar a compartir pantalla. Bien, aquí tenemos entonces, chicos, lo que el día de hoy vamos a hablar, el día nosotros vamos a tratar sobre el tema de función exponencial, ustedes lo pueden ver aquí. Cuando nosotros estamos hablando de función exponencial, hay algunas características importantes. La función exponencial, como su nombre mismo lo dice, cuando hablamos de exponencial, obviamente nosotros enseguida se nos viene a la mente que estamos hablando acerca de exponentes. Eso es lo que a nosotros se nos viene cuando escuchamos esa palabra. Exponencial. ¿Y de qué tipo tiene que ser una función exponencial? Ustedes pueden ver aquí en la graficación, esta función se la denomina f de x es igual a a elevado a x. ¿A qué significa eso? f de x, ustedes pueden utilizar cualquier nombre. Ustedes pueden utilizar g de x, h de x, pueden utilizar y. El nombre de la función es lo de menos. Y después del igual, dice a elevado a x. ¿Qué significa? Que tiene que haber un número elevado a x. Un número elevado a x. Cuando yo verifico o encuentro ese tipo de operaciones, operaciones, ahí estamos hablando de que esto se refiere a una función exponencial. Cuando, en estos casos, yo verifico que los valores o el número que me dan está elevado a x. Esto es una función exponencial. Ahora, ¿qué tiene que tener esa base? La base no necesariamente tiene que ser cualquier número. Esta base. Nosotros hablamos que una potencia tiene base y tiene exponente. Tienen que tener bien claro esa situación. ¿A qué pasa con la base en la función exponencial? La base tiene que ser un número mayor a cero. La base no puede ser, obligatoriamente no puede ser uno. Y un número diferente de uno. La que no puede ser uno elevado a x. Si yo verifico esta situación, ya esto no es función exponencial. Si yo me encuentro con uno elevado a x. Eso les voy a explicar más adelante con un gráfico. Para que ustedes vean por qué no es función exponencial. Entonces, aquí tengo ese caso de que la base tiene que ser un número mayor que cero. Y tiene que ser diferente de uno. Aquí tengo algunos ejemplos. F de x igual a 2 elevado a x. Y, miren que el nombre es lo de menos. Es igual a 3 cuartos elevado a x. Y h de x es igual a 7 elevado a x. Estos tres ejemplos que ustedes ven aquí son funciones exponenciales. Ustedes dirán. Hay que tener bien claro también, por ejemplo, este 3 cuartos. Elevado a x. Este número. Es una fracción menor. Que uno. ¿Por qué menor que uno? Porque si yo divido. Tres para cuatro. Me va a salir un número menor que uno. Eso ustedes no pueden. No pueden verificar haciendo la división. Siempre cuando tenemos ese. Ese tipo de fracciones. Y si yo lo voy a graficar en el plano cartesiano. Yo sé que cuando el numerador. Es menor al denominador. El resultado va a ser. Siempre un número menor que uno. Y si es función exponencial. La función exponencial. No puede ser. Uno. No puede llevar. Uno. Puede llevar. cero coma tres. Cero coma dos. Cero coma cinco. Dos. Dos coma cuatro. Puede llevar cualquier tipo de número. Pero menos. El uno. Si yo divido. Tres para cuatro. No me alcanza. Aquí cero. Abrego un cero. Coma. Treinta. Dividido para cuatro. Siete. Abrego otro cero. Y. Me da que tres. Dividido para cuatro. Es cero coma setenta y cinco. Es un número. Que no es uno. Mayor que cero. Entonces. Tiene que ser un número mayor que cero. Pero no tiene que ser. Ahí estamos hablando de. Una función. Exponencial. Claro. Ahora. Qué pasa cuando. Por ejemplo. En estos casos. Vamos a hablar. De los. Números. Que son negativos. Los negativos. La función exponencial. También puede ser negativo. Puede ser un número. Perdón. No puede ser un número negativo. Pero. Hay una diferencia. Ustedes pueden ver. Estos dos ejemplos. Que están aquí. El menos. Tres. Elevado a X. Y el otro es. Menos tres. Elevado a X. Usa de diferentes colores. ¿Por qué? Porque el primero. El primer valor. Si es función exponencial. Si es. Función exponencial. El segundo. No es. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Cuando. Dentro del paréntesis. Hay un número negativo. Y está elevado a un exponente. Quiere decir que. Todo este número. Que está dentro del paréntesis. Toda la base. Toda la base. Es negativa. Toda la base. Ahí ya no. Es función exponencial. Si ustedes intentaran graficar. En el plano cartesiano. Este tipo de. De función. No les va a salir. No les va a dar. Eh. No van a poder graficar. Les van a salir los puntos. En diferentes secciones. En el plano cartesiano. Entonces. Ahí ya no estaríamos hablando. De una función exponencial. Cuando tenemos. Eh. Este tipo de ejemplo. Por ejemplo. Menos. Tres elevado a equis. Pero el tres. No está encerrado. En paréntesis. Ni el signo. Aquí. El tres. Es positivo. El tres. No es negativo. No importa. Que delante del número. Haya un signo menos. A eso no tiene nada que ver. No importa. Que haya ese signo. O que esté ese signo presente. Pero el tres. Sigue siendo positivo. Por lo tanto. Esos valores. Si forman parte. De una función. Exponencial. Esas son algunas características. Que ustedes pueden. Pueden tener. Para que sepan. De qué estamos hablando. Cuando vamos a graficar. Una función exponencial. Ok chicos. Por favor. Copien esta primera parte. Cuando ya han terminado. Ese ejemplo. Por favor. Profe ya copia. Yo también. Listo. Todavía veo que hay algunos. Cuando lo sigan. Parece que está copiando todavía. Gracias. En la semana pasada. La semana pasada. Estuvimos viendo los tipos de funciones. Y dentro de los tipos de funciones. No sé si ustedes se recuerdan. Hablábamos de la función. Creciente. Y de la función. De creciente. Estos dos tipos de función. La creciente. La creciente. Y la decreciente. La que sube. Creciente. La que baja. Decreciente. Este tipo de función. Es justamente. El gráfico que debe de salir. Dentro de una función exponencial. Si a usted le sale. Este tipo de gráfico. Entonces. Estamos hablando de que. Usted ha graficado. Este tipo de función. De esa manera. Usted puede. Ya verificar. Cuál es el gráfico. Que le tiene que salir. Cuando está. Valga la redundancia. Graficando. Una función exponencial. El gráfico. Que le tiene que salir. Es. Una función. Creciente. O. Le puede salir. Una función. Decreciente. Ya voy a. A indicarles. Cuando. Les aparece. Una función. Creciente. Y cuando. Les aparece. Una función. Decreciente. En esta segunda. En esta segunda parte. Les pueden ver. Ver aquí. Los ejemplos. Cuando. Les sale. Función. Creciente. Voy a. Enfocarme. En este primer cuadro. Que está aquí. En esta primera gráfica. Esta primera gráfica. Para que me salga. Función. Creciente. La función. Que tiene que ser. Mayor que uno. La tiene que ser. Un número. Mayor que uno. Como es mayor que uno. Estoy hablando. De que es una función. Creciente. Por ejemplo. Si yo grafico. F de X. Es igual. A dos. Elevado a X. Que ya mismo. Vamos a hacer ese ejemplo. A mí me va a salir. Esta figurita. Que ustedes ven aquí. Una función. Creciente. En donde. La figura. Sube. Eso se llama. Función. Creciente. Cuando me sale. Una función. Decreciente. Que de arriba. Voy hacia abajo. Esta. Siempre será. En donde la función. Es menor que uno. Por ejemplo. F de X. Es igual. Yo siempre ubico. F de X. O Y. Igual. A algo. No necesariamente. Voy a ubicar. G de X. Por lo general. Ya es por costumbre. F de. La función. Entonces. F de X. Es igual. Cero coma. Tres. Elevado a X. Por ejemplo. Ahí me va a salir. Esta gráfica. Que va de arriba. Hacia abajo. Recuerden que la función. Siempre se empieza. Graficando. O la gráfica. Siempre dentro de una función. Es. De izquierda. Desde acá. Hasta la derecha. De izquierda. Para la derecha. Siempre es así. Y eso ya les hablé. La semana pasada. También de. De este tipo de. Graficaciones. Muy bien. Otras características. Especiales. De esta gráfica. Otra. Otra característica. Siempre cuando yo grafico. En esta función exponencial. Siempre me va a cortar. La gráfica. En el punto uno. O siempre va a cortar. El eje. Siempre lo va a cortar. En el punto uno. Si ustedes se dan cuenta. En estas dos graficaciones. Las figuras. Siempre pasan. Por el punto uno. Miren. Aquí está punto uno. Y acá también. Punto uno. Entonces. La función exponencial. Al momento de yo graficarla. Siempre me va a cortar. El eje. En el punto uno. Otra situación. Otra situación que voy a encontrar. Dentro de. De la función. ¿Qué más voy a encontrar? Voy a encontrar. Les voy a escribir esta palabrita. Tal vez para ustedes. Nueva. Ustedes van a encontrar esto. La asíntota. ¿Qué significa asíntota? La asíntota. Significa que cuando yo voy a gráficar. Las figuras. En el plano cartesiano. Nunca. Me van. A tocar. El eje. El eje X. Esta línea que ustedes ven. De color verde. Aquí en el ejemplo. La gráfica. Nunca la va a tocar. Nunca la toca. Aquí aparentemente. Ustedes dirán. Pero profesor. Aquí se está tocando. Aparentemente. Usted ve. Que va tocando. Pero no. Esta línea empieza acá. Bien a la izquierda. Sigue. 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 Y sube. Exacto. ¿Y qué pasa? Que nunca toca. El eje X. Entonces. Como no toca el eje X. Ni en las crecientes. Ni en las decrecientes. Ustedes pueden ver. Nunca toca. Porque esto se sigue estirando. Esto toma el nombre de. Asíntota. Ese es el nombre que toma. Este tipo de graficación. Cuando. Al eje X. No lo toca. No tiene ningún tipo de. O sea. No. No tiene ningún tipo de. De relación. Con. Con el eje X. Pasa bien cerca. Pero. No hay ningún tipo de unión. Entre estas. Figuras. Muy bien. Pasamos. Esas características. Que yo les estoy dando. Ustedes. Tienen que. Tienen que irlas. Guardando. Tienen que irlas almacenando. Porque. Muy importante. Que ustedes. Se acuerden. De estas. De estas características. Aquí tengo. Algunos ejemplos. Miren. Por ejemplo. Voy con este ejemplo de aquí. El del lado. Izquierdo. Primero. Con este. Ya les había dicho. Siempre corta. El eje Y en uno. Y son asíntotas. Porque nunca tocan. Al eje X. Ya lo que les había mencionado. ¿Cuándo es una función creciente? O sea que la gráfica empieza acá. Bien abajo en la izquierda. Y sube. ¿Cuándo es? Cuando. Si ustedes se dan cuenta. El valor. Es. Mayor que uno. Siete. Elevado a X. Es mayor que uno. Y cinco cuartos. Elevado a X. También es mayor que uno. Tienen que tener bien presente. Para que no se olviden. Siempre tienen que tener presente. Cuando el numerador. Es mayor al denominador. Por ejemplo. Cinco cuartos. Este valor. Siempre va a ser. Mayor. Que uno. Siempre va a ser mayor que uno. Por lo tanto. La gráfica. Va a ser. Creciente. Y cuando es decreciente. Cuando. La función. Es menor. Que uno. Ya recuerden que la función. Nunca puede ser uno. Entonces. Por lo tanto. Aquí yo tengo. Y igual. Cero coma dos. Elevado a X. La gráfica. Siempre va a salir. Hacia abajo. Y la otra es. F de X. Igual a tres quintos. Elevado a X. Tres quintos. Ya le expliqué. Numerador. Menor que el denominador. Va a salir. Cero coma. Algo. En el ejemplo. Ustedes verifican. Dividan. Tres para cinco. Tres dividido para cinco. Es a cero. No me alcanza. Agrega un cero. En el dividendo. Treinta dividido para cinco. A seis. Seis por cinco. Treinta. El resultado es. Cero coma seis. Este valor. Es menor que uno. Y siempre la gráfica. Va a ser. De manera. Decreciente. Ahora. Algo que veníamos hablando. En las funciones lineales. En las funciones lineales. Hablábamos sobre el dominio. Y el rango. De una función. El dominio. Y el rango. En las funciones lineales. Dependían. De qué tipo era. Cuando era solamente. De un número. Que no aparecía. X. El dominio. Era. Todos los números reales. Empezaba en menos infinito. Y terminaba en infinito. Y el rango. Era. El número. Que aparecía ahí. Eso es la función lineal. La función lineal. Puede aparecer solo número. O puede aparecer el número. Con la variable X. Eso tienen que acordarse. Eso vimos la semana pasada. Acá. En el dominio. Y el rango. El dominio. De la función exponencial. Son todos los números reales. Todos los números reales. Que yo lo puedo ubicar. De esta manera. Así. Dominio. Es. Los números reales. O también. Puedo ubicar. Dominio. Empieza. Desde menos infinito. Coma. Hasta infinito. O sea. De estas dos maneras. Es válido. Siempre va a ser así. Y el rango. Si ustedes se dan cuenta. El rango. Siempre. Me fijo en el eje Y. Siempre en el eje Y. Como esta figura. No hay. Acá. No está en la parte de abajo. Por lo tanto. No lleva valores negativos. No lleva valores negativos. Como me fijo. Solo en el eje Y. En este eje. Significa. Que el rango. Los números pueden ser. Hay dos. De dos maneras. Que la función. Los números son mayores que ceros. O sea. Pueden. Puedo ubicar. Empieza desde cero. Y termina en infinito. Que pueden ser de las dos maneras. Si ustedes lo escriben de estas maneras. Está bien. No hay ningún problema. El dominio. Empieza. Es los reales. Que puede ser escrito así. O así. Y el rango. Que puede ser escrito así. Función mayor que cero. O. En forma de intervalos. Empieza en cero. Y termina en infinito. De esa manera. Puedo escribir. Dominio. Y el rango. De la función exponencial. Eso sí. Copien por favor. Ese de ahí sí. Copien. Gracias. Me indican por favor. Cuando ya terminaron. Gracias. Yo ya terminé profesor. Listo. Me avisan por favor para avanzar al siguiente ejemplo. Yo igual. Yo igual profesor. Ya profesor. Ya profesor. No. No. Yo igual profesor. A based någon. No. Gracias. Bien, ahora dentro del siguiente ejemplo, vamos a verificar qué pasa cuando la función es 1. Aquí en este siguiente ejemplo, cuando la función es 1, ustedes se pueden dar cuenta que no me aparece ni una función creciente ni una función decreciente. Ustedes se dan cuenta, f de x igual a 1 elevado a x. Esta es una función y me va a salir una línea horizontal. Esa línea horizontal no es una función exponencial. Cuando me aparece una línea horizontal, ¿qué tipo de función es? Me pueden indicar. ¿Qué tipo de función es cuando me aparece una gráfica o una línea horizontal? A ver, jóvenes, ¿qué tipo de función es? Elani, dígame, ¿qué tipo de función es? Lineal. Lineal, exacto. ¿Por qué no lo dices? Dígalo, no importa si se equivoque, diga. Es una función lineal. Cuando me aparece esta gráfica que ustedes ven aquí, función lineal. Entonces, por lo tanto, pues si aparece función lineal, cuando lo grafico con 1 elevado a x, por lo tanto, no se utiliza o no se ubica el número 1 para ejemplificar este tipo de funciones. Cuando estamos hablando de funciones exponenciales. Entonces, eso era básicamente cuando, ¿por qué no debe ser 1? O sea, debe ser un número diferente de 1. Un número diferente de 1. Muy bien. Seguimos. Ahora vamos a graficar. A ver, perdón. Vamos a graficar. Ahora, vamos a hacer el ejemplo de cómo graficamos una función exponencial. Una vez que ya les he dado todos los conceptos, vamos a graficar. Entonces, para la función exponencial necesito dos valores. El valor de x y el valor de y. Pero para esto también necesito saber qué tipo de función vamos a graficar. Vamos a graficar la función f de x igual 2 elevado a x. Esa es la función que voy a graficar. Entonces, vamos a hacer un cuadro aquí. Le vamos a dar valores a x. Y con las operaciones matemáticas obtendremos los valores de x. Muy bien. Siempre se recomienda, ya les he dicho. Siempre se recomienda que en x ubiquemos valores que podamos trabajar. Siempre se recomienda eso. No olvidarse. Siempre se recomienda trabajar con esos valores. Entonces, voy a utilizar. Ojalá. Voy a utilizar el menos 5. Valores. Voy a utilizar valores negativos y valores positivos. El menos 2. El 0. 0 es un número sencillo. Voy a utilizar el 2. Si yo utilizo números grandes, me va a salir en la gráfica, me van a salir valores grandes. No es que no los voy a poder graficar. Sí los voy a poder graficar, pero me voy a tener que utilizar, por ejemplo, en el caso de ustedes, más papel para poder hacer un plano cartesiano muy grande. Entonces, por eso, vamos a hacer con números pequeños y el 3. Estos son los valores que vamos a graficar. Muy bien. Estos valores, yo los pongo en x, en y. Estos valores no los voy a poner al azar porque estos valores los tengo que encontrar. ¿Y de adónde nacen estos valores? De aquí. De la función que se les da. F de x igual 2 elevado a x. Entonces, voy con la primera. Voy a empezar con los números positivos y el 0, que son los más facilitos. Porque después con los negativos tengo que explicarles algo. Que no es que les voy a explicar, sino recordarles algo que ustedes ya tienen que saber. Entonces, f de x. Aquí ya no voy a poner x. Aquí voy a poner el número que voy a operar. En este caso, f de 0 es igual a 2 elevado a x. ¿Cuánto vale x? 0. Pregunta. ¿Todo número elevado a la 0 potencia a qué es igual? 0. ¿Todo número elevado a la 0 potencia a qué es igual? A 1. A 1. Entonces, 2 elevado a 0 es igual a 1. Listo. Por eso les digo que con el 0 es fácil. Eso ya no necesito ningún tipo de operación más. Voy con el siguiente valor. Voy con el 2. Entonces, f de 2. Ya no f de x. Este f de 2. El 2. Mire que este 2 nunca cambia porque es este 2 de aquí. elevado a x. El x siempre, la letra x siempre va variando. De acuerdo a cómo voy siguiendo. Entonces, 2 elevado al cuadrado. 2 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es 2 elevado al cuadrado? 4. 4. Bien, necesito que me ayuden, que no solamente yo voy a estar al lado. Siento que ustedes también me respondan. Muy bien, entonces aquí miren, ya tengo mi primer par ordenado. El primer par ordenado es 0,1. El segundo par ordenado es 2,4. Y voy a buscar el tercero. Entonces, el tercero, ahora me toca, voy a trabajar con 3. F de 3 es igual a 2 elevado al cubo. 2 elevado al cubo, ¿en qué es igual? 6. Lo más, eso era lo que sabía, lo más facilito de los estudiantes. ¿Ustedes qué piensan? Que la base se multiplica por el exponente. Por ejemplo, aquí me salió 4 porque yo dije que 2 por 2 era 4 y facilito, adiviné. Entonces, si fuera así, 2 por 0 es 0 y aquí ya no es 1. No, no, no y no. Es 8. 8. Déjenme continuar aquí. Ya les. Exacto. Los que me dijeron aquí 8, está bien, porque el 2, ¿cuántas veces se multiplica? 3. 3 veces. 8. Esto es común de los estudiantes. 2 por 3 es 6, cuando encuentran una potencia de esa manera. Eso no se hace. No está bien, pero es común muchas veces en los estudiantes cometer ese tipo de equivocaciones. Igual para que aprendan y no vuelvan a cometer ese tipo de equivocaciones. Tienen que hacerlo así. Es solamente para que ustedes se den cuenta. Ustedes lo pueden hacer como quieran. Es decir, yo sé, ya depende. Ustedes pueden empezar por los negativos, los positivos, eso es lo de menos. Empecé con los positivos para, porque son más sencillos. Los negativos no es que son difíciles, decimos que tengo que recordarles algo. ¿Qué pasa cuando, qué les voy a explicar? Cuando tengo una potencia con exponente negativo. Una potencia con exponente negativo. ¿Qué pasa? ¿Quién se acuerda de ese procedimiento? Una potencia con exponente negativo. ¿Quién se acuerda de eso? A ver, ¿quién me dice? Si se acuerdan, dígame, si no se acuerdan, dígame. No, 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 no nos acordamos. Yo no, profesor. Listo. Cuando yo tengo una potencia con exponente negativo, el exponente lo tengo que hacer positivo. ¿Cómo lo hago? Lo que hago es, hago una fracción. Como numerador siempre voy a poner el 1. Siempre va a ser 1. Al menos que me aparezca una fracción ya completa. Ahí ya no voy a poner 1. Porque si me aparece, por ejemplo, 2 tercios elevado a la menos 3. Ahí es diferente. Ya le explico eso. Entonces aquí estoy hablando con este caso. Denumerador siempre va a ser 1. Y como denominador, lo que estaba aquí, pasa al denominador. A elevado a n. Pero ya no negativo, sino positivo. ¿Para qué pasa con este caso? 2 tercios elevado a la menos 3. Lo que hago solamente es invertir los números. El que es denominador pasa a ser numerador y el numerador pasa a ser denominador. Entonces 3 medios. Y ya no sería negativo, sino positivo. Cuando hay esos casos. Solamente para que se acuerden. Solamente eso. Ese es el procedimiento que se hace. Entonces. Voy con f de x. Ya no es x, sino menos 5. Vamos con el menos 5. Esto es igual. A 2. Elevado. A la menos 5. Esto quedaría. Y. 1. Siempre va a ser 1. 2 elevado a la quinta. Ya positivo. Miren. Igual. 1. 2 elevado a la quinta. ¿A qué es igual? 2 elevado a la quinta. 2 elevado a la quinta. ¿A qué es igual? 2. Lo tiene. 2 elevado a la quinta es 32. Ahí ya nos van a decir, es 10. Y luego. Como tengo ese número. Me salió una fracción. 1. Un 32. Agos. Para encontrar el número como par ordenado. Lo que hago es 1 dividido para 32. Ya que es igual. 1 dividido para 32. A 0. 0, 0, 03. Ese es el resultado de ese primer par ordenado. Es un número bien pequeño. Entonces aquí. El siguiente par ordenado es 0, 03. Y aquí encontré mi siguiente par ordenado. ¿Cuál es? 1. Menos cinco coma cero coma cero coma cero. Bien. Vamos con el siguiente. F de menos dos es igual a dos elevado a la menos dos. Esto es igual. Hago la fracción y acá abajo ubico dos al cuadrado. Y esto es igual a uno. Dos al cuadrado es igual a cuatro. Nuevamente divido. Uno. Dividido para cuatro. Entonces uno dividido para cuatro. Cero coma veinticinco. Y aquí me salió el siguiente paro. Y aquí tengo el siguiente paro ordenado. Siguiente paro ordenado es menos dos coma. Cero coma veinticinco. Listo, chicos. Ahí está todo lo que es el proceso para poder graficar la función exponencial. Ahora, solamente hasta aquí hemos hecho el proceso. No he graficado todavía la función exponencial. Estos pares ordenados, al igual que la función lineal, se tienen que trasladar al plano cartesiano. Copien, por favor, ese ejemplo primero y ya pasamos al plano cartesiano. Me indican, por favor, cuando culminan aquí de copiar ese ejemplo. Profesor, yo ya copié. Profesor, yo también. Profesor, tiene apagado el micrófono. Profesor, tienen que indicarme, tienen que tener anotados los pares ordenados porque ustedes me los van a ir indicando. Tienen que decirme cuál es el paro ordenado que tengo que ubicar. En el orden, eso no hay ningún problema. Porque ustedes saben que siempre la gráfica de una función empieza en la izquierda y termina en la derecha. Eso no hay ningún tipo de inconveniente, como ustedes me digan los pares ordenados. ¿Puedo continuar? Sí, profesor, de mi parte. Bien, entonces, voy a dejar de compartir aquí. Y nos vamos ahora. Vamos a la gráfica del plano cartesiano. Igual, lo que hemos hecho en anteriores clases. Aquí tengo el programa. Eso ya depende de cómo ustedes lo hagan. Lo hacen manualmente. Tienen que graficar. Utilicen sus reglas. Por cada eje, traten de ubicar. Por ejemplo, ¿cuál es el par ordenado con mayor valor? Creo que es 8. Entonces, tengo que graficar hasta 8. O sea, el valor de la Y tiene que llegar hasta 8. Por el valor de la X, ¿cuál es el mayor? Menos 5 por X, por las X negativas. Entonces, menos 5 y menos 5. Y en el valor de la Y positiva, 8. Hasta 8. De 0 a 8. Entonces, voy a ubicar aquí en entrada. Vamos a ubicar aquí en entrada. El primer par ordenado. Un momentito. Un momentito. Muy bien. Dígame, ¿cuál es el primer par ordenado? 0,1. 0,1. Listo. El segundo. 2,4. 2,4. Enter. Tercero. 3,8. Siguiente. Menos 5,0,03. Menos 5,0,03. Muy bien. Listo. Siguiente. Menos 2,0,25. Menos 2. 0,25. Sí. Aquí. 0,0. 0,0. Muy bien. Ahí está. Entonces, tengo la gráfica. Aquí tengo la gráfica. Están todos los puntos. Puede. Usted puede. Aquí me dice. Aquí está el punto A. Entonces, empiezo. Aquí miren que siempre se corta en el punto 1. Es el más pequeño. Ustedes pueden ver. Ahí se me une. Ahí. Ustedes dirán que se une mucho. Entonces, ustedes pueden ver. Uno, todos estos puntos. Estos puntos. Me forman. Vamos. Voy a unir los puntos. Vamos a ubicarle. Este color. Entonces, al unir todos los puntos. Entonces, acá abajo. Ahí. Y estoy graficando. una función creciente. Porque viene. Desde abajo. Y sube. Y estoy en este momento graficando. Esta es la función. F de X. Igual 2. Elevado a X. Esa es la función que acabé de hacer. Muy bien, chicos. Grafiquen, por favor, eso. Incluso, déjenme quitar esto de aquí un momentito. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, en este programa, yo quiero poner la misma línea del programa? Aquí lo único que hago es. Aquí yo tengo. Puedo ubicar. Déjenme. El mismo programa. Tiene uno. Tengo varias opciones. Ustedes ven un pequeño cuadro que me salió por aquí. Este teclado. Puedo graficar una función. Depende de la función que yo tenga. Por ejemplo, ¿cuál es la función que yo estoy utilizando? Agro paréntesis. F, abro paréntesis. Y es igual a 2 elevado a X. Y ahí ustedes pueden ver la línea. Automáticamente me sale la línea. Automáticamente me sale la línea. El programa me lo da. Aquí está. Y de esa manera queda así. Yo solamente lo que hago es introducir la función. No necesito poner los pares ordenados. Aquí en este programa yo no necesito ubicar los pares ordenados. Solo componer la función. La que a mí me da el profesor. Y el programa automáticamente me lo grafica. Tal como ustedes. Tal como ustedes pueden ver ahí. Me avisan, por favor, cuando ya vayan culminando. Ya, profesor. Listo. Culminaron. Les puedo alejar para que vean. Miren que esta línea sigue, 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 sigue. Se sigue extendiendo. ¿Sí? A eso ya. Y ahora, si les preguntan, por ejemplo, a ustedes. ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el dominio? Dominio. ¿A qué es igual? El dominio empieza desde menos infinito. Y llega a infinito. ¿Y cuál es el rango? Empieza desde cero. Y termina, ¿dónde? En infinito. Entonces, ese es el dominio y el rango de esa, de esta función. Ok, chicos. Entonces, voy a dejar de compartir aquí. Y hemos analizado lo que nosotros, bueno, al menos quería que ustedes vieran cómo se grafica la función exponencial. Como se calcula, este tipo de funciones no es difícil, no es complicado, solamente aprender procesos matemáticos. No es lo único que hay que hacer. El día de mañana vamos a ver, bueno, antes de empezar con el teorema de Pitágoras, voy a proyectarles un video en donde se van a presenciar cuáles son las variantes que tienen las funciones exponenciales. ¿Qué variantes pueden tener? Y eso es lo que, el día de mañana, bueno, antes de empezar con el tema de teorema de Pitágoras, empiezo con ese video. Gracias.